Metro, el diario más grande de Managua. Una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de vientos, sorprendió la tarde de este jueves a los habitantes de Managua. Los pobladores llaman comúnmente a este fenómeno como lluvia con vientos huracanados. El aguacero comenzó poco después de la 1 pm y se extendió hasta luego de la 1 y 40. En algunos puntos de Managua se dio un apagón, aunque las autoridades no han confirmado si está relacionado con la lluvia. Justo hoy el gobierno de Nicaragua informó del ingreso de la onda tropical número 15. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER indicó que el fenómeno provocará en Nicaragua lluvias de ligeras y fuertes. En las redes sociales la población también expresaba su asombro por la potente lluvia en Managua. Hasta el momento las autoridades no han informado de daños por el aguacero.